Tengo 300 litros de agua. ¿Cuántas botellas de 1,5 litros puedo rellenar? ¿Qué operación tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Por qué haces spoiler? ¿Por qué? 300 litros que tengo en total entre lo que tendrá cada parte. ¿Cómo se hace esta división? Multiplico por 10 los dos. Y ya puedo dividir y me va a dar el mismo resultado que esto. 2 por 15, 30. 0, 0, 0, 0, 0. 200 botellas. Otro. Ahora con colonia. Tengo 3 litros de colonia. ¿Cuántos frascos de 2,25 mililitros puedo rellenar? Pero primero tengo que poner los litros o mililitros. Un litro tiene mil mililitros. Entonces, 3 litros son 3.000 mililitros. Y eso lo tendría que dividir entre 2,25. Multiplico por 100 porque este tiene dos decimales. Y me queda. Esto cabe a 1. Me sobran 75. Me sobran 75. Esto tiene toda la pinta de que va a ser tal infinito y más allá. Rogaría que si yo no voy a molestaros cuando vosotros estáis jugando al fútbol, no me molestáis hablando de fútbol cuando yo estoy dando clases. Porque yo cuando ustedes estáis jugando al fútbol, no voy y os meto una patada. Pues para mí, que habléis mientras yo estoy explicando, es como si me pegarais una patada. Estáis afectando a mi trabajo. Yo no os molesto, os rogaría que no me molestárais. Si después de rogarlo vais a seguir haciéndolo, ya no lo voy a rogar. ¿Vale? Voy a ir a la cárcel. Pero voy a salir con paro. Y con dos carreras terminadas. ¿Vale? Bueno. Dejadé. Dejadé. Dejadé.